Esa es mi tierra Lo grito a los cuatro vientos Mi suelo es mi orgullo Y así lo represento En todos lados, en cualquier momento Hasta la hora que me encuentre muerto La vida en mi pueblo no vale nada Se respeta al valiente y aquel que gana José Alfredo Jiménez le dio mucha fama Guanajuato querido Esa es mi tierra Son muchas las hazañas en estas montañas Genaro Vázquez y Lucio Cabaña Su sangre rebelde sigue en mis entrañas Puro guerrero Esa es mi tierra La cultura sigue viva hasta la fecha La sangre de mi tata nunca morirá Lo grito con orgullo Durepecha, bendito Michoacán Esa es mi tierra Mi raza es valiente Tequila y aguardiente Sigo siendo el rey Lo grito mi gente Tanta mariachi hasta el día de mi muerte Jalisco no raja Esa es mi tierra No hay ciudad más linda Que la bella Cuernavaca Bendito tu estado Vio nacer a Zapata Héroe eterno Lo escribe en mi cuaderno Viva Morelos Esa es mi tierra Todos los estados aquí se concentraron La ciudad más grande Juntos la formaron Ya le hechido chavo Póngase abusado Bienvenido valedor Cuide su centavo El ángel dorado Velando la ciudad La cuna del imperio La gante nos hidrá El territorio azteca Sabes que es la neta Esa capirucha Esa es mi tierra Rigo Tobar Lo hizo popular Matamoros del alma No te podré olvidar Estado tan hermoso Al igual que peligroso Tamaulipas mi hermano Esa es mi tierra El cerro de la silla Tiene mucha fuerza Zonas industriales Con mucha grandeza Juntos y unidos Terminamos la pobreza Grite Nuevo León Esa es mi tierra Nació Pedro Infante Lo tengo consciente Suelo tan bello Al igual que su gente Al pasar por estas tierras Ponte a la corriente Sinaloa compadre Esa es mi tierra La causa será eterna Nunca morirá Los nuevos guerrilleros Que el gobierno enfrentará Todos somos marcos Ya estamos hartos Muero por Chiapas Esa es mi tierra Los balazos todavía aquí retumban El centauro del norte Descanse en su tumba La estatua en palomas Todavía los deslumbra Órale Durango Esa es mi tierra Loreto y Guadalupe Tú no te preocupes Esta batalla Es pa' que se eduquen Cinco de mayo Peleamos como gallos Cañones y rifles Que truenen como rayos Guadalupe Victoria Cambió la historia Con Ignacio Zaragoza Nos puso en la gloria Corran invasores Con esos tambores Que viva Puebla Esa es mi tierra Cantan los gallos Escucha el palenque Hermosa la feria Y aguas calientes El día de mi suerte Allí quiero mi cruz Baja California Del norte y del sur Regio Montano Son mis paisanos Chihuahua y Coahuila No nos olvidamos Acatecas, Salmís y Sonora Todo ese suelo Lo llevo en mi cora Nayarit, Querétaro Quintana Roo Tabasco, Hidalgo De esa zona soy yo Oaxaca, Tlaxcala Veracruz y Yucatán Y todo lo robado La gran tierra de Aztlán Cómo voy a olvidar Ese lugar camarada Donde quedó el ombligo Mi corazón es testigo Que aún sigue latente En todo lo que vivo Lo que pienso Y lo que digo Donde quiera que yo voy Mi raíz, cultura y tierra Siempre están conmigo Esta es mi tierra